En los pozos ha ido bajando los niveles, ya para el día de hoy tenemos estos niveles el más bajo 4.9 y luego 6.9 y 9.1 metros con agua. En este pozo fue donde el día de ayer se hicieron algunas actividades con rescatistas y con busos buscando, a pesar de que no hemos llegado al nivel óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades. Adelante, por favor. Aquí tenemos en esta lámina hubo cuatro descensos en el pozo número tres en el que participó un elemento del ejército, del equipo de rescate y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenían este pozo. Estaba obstruido, ellos abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, adelante, por favor. Participó posteriormente el equipo de buzos del ejército para también ver ya más hacia el interior las condiciones del pozo, encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que es.